Muy buenas chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Y ya estamos de vuelta en abriendo suministros chavales y tenemos aquí 300 puntos Vamos a ver, tengo 300 puntos más 200 puntos de Call of Duty Así que abriremos, serán 10 suministros pero como tengo los 200 puntos serán 11 Así que nada chavales empezamos abriendo un suministro, abriendo 10 suministros raros Y a ver si nos toca algo bueno porque la verdad en los comunes me ha tocado bastante cosas buenas Y espero que en los raros sean cosas mejores aún Así que nada, vamos a verlo, vamos a abrir el primero A ver si nos toca cosas buenas porque casi nunca, vale, 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 vale Vale, perfecto, este, el emblema este mola bastante, eh Cryptos extra, 5 puntos, pero por qué, no han dado 5 puntos Bueno, este, el HVK, ostia, para mí era mi preferida Que bien, eh, vale, necesitamos nivel 18, es que acabo de pasarme de nivel de prestigio Y así que nada, eh, ah, puedo dar directamente equipar Ah, mira que guay Vale, pues vamos a abrir otro ahora Vamos a abrir el segundo suministro Por favor, algo bueno Buah, tío, esto no, común, no El calor, el legendario, esto bien, 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 para la Vesper El silenciador, toma, eh Justo lo que necesito, de verdad, eh, justo lo que necesito, me lo dan 10 suministros, eh, digo 10 suministros, 10 criptos extra Eh, este es para el calor, camuflaje Gorgon Ostras Este quiero verlo, pero es que justo ahora tenía que subir de prestigio Y claro, no lo puedo ver Eh, o en, me, espera, me parece que en modo A lo mejor en modo, eh En, en partida personal, creo que lo puedes ver Vamos a ver Escopeta, me entrayadora Espera, espera, que me estoy equivocando ya de armas La Gorgon, camuflajes, mercado Está guapo, pero no se ve nada, ¿no? Mmm, está, está bastante molo, eh Así que nada, vamos a seguir con los suministros A ver el mundo Espera, ¿qué estoy haciendo ahora? Me ha entrado una, me ha entrado una sala, tío Es que de verdad, no sé qué hago, eh La verdad, me estoy liando Espera, mercado negro, vamos aquí Otro suministro más, por favor, algo bueno Algo bueno, es que común, eh, tío Pero, ¿para qué me da eso? Vale, cielo, temática, corbolar para el profe Está bastante bien, pero Yo quiero cosas buenas, vamos con otro Venga, chavales, salgo Hoy no sé qué pasa, tío Hoy no es mi día What the fuck Me están tirando comunes Esto ya podía haber abierto los comunes Y ya está, salen igual Pero bueno, vamos a seguir A ver si a lo mejor con suerte nos toca algo bueno Algún legendario épico Vale, pues sí Vale, aquí tenemos una mira láser Eh, este no sé para qué es 48 Geraldo Vale Un nombre bastante bueno, sí El Nomad Para el Nomad De presumir gesto Ah, hostia, este va enseñando ahí cacho, ¿no? Enseñando bola Qué guay, ¿no? Vale, vamos a abrir otro A ver Venga, ahora sí Ahora sí que sí Vamos Por favor, por favor Toma Es que lo sabía Para mi arma prefería Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera La LK9 Ostras, chaval Y el golpe de pecho Para el espectre Joder, macho Es que de verdad Vale Me ha tocado cosas mierdas Y ahora Al final Espera ¿Cuánto me queda? Ah, aún me queda Vale Vamos a ver Seguimos, chavales Porque me ha tocado cosas bastante buenas Así que Vale, comunes Legendario Esto No me lo No me lo No me lo puedo creer Hace Ayer No creo Creo que sí Era ayer Cuando jugué con esta arma La SVG La 100 Estaba jugando a tope con ella Porque me he enganchado Y es una arma bastante buena Y me da este Camuflaje bastante bueno, tío Sandwich de nudillos Mira Para el Outrider Qué guapo, tío De verdad Bueno El embocador Este Este es un Este es un camuflaje bastante guapo Así que vamos a verlo Mercado negro Espera Vale Vamos a verlo Crea una clase Fusil de francotirador Camuflajes Mercado La madre que me parió, chaval Pero que Encima se mueve, eh Joder Qué guapo Joder Es que no me lo creo, tío Está súper guapo De verdad, eh Madre mía Madre de Dios Vamos Seguimos Seguimos Porque me está tocando, tío Cosas buenas En serio Este es mi día, chavales Este es mi día El real ese Mola mucho Firebreak Buena partida Un gesto Alegría Vale, vale Está bastante bien Pero vamos a abrir Otro Por favor, algo bueno Algo diamante Ya me ha tocado dos Pero yo quiero más Yo quiero más Comunes No La palmada para el Outrider Buena partida Gesto Perfecto Vamos a abrir otro A ver si Este era el último No he mirado bien Pero que dices, tío O es mi día de diamantes O que pasa En serio Para la Argus He jugado poquito Con esta arma Porque es Bastante difícil De jugar con ella, ¿sabes? Y matar personas Hasta que Dispares Y haces una recarga Ese tío ya te está disparando 40.000 balas más Así que, bueno Legendario Vigilancia Silenciador Para la P 06 Está bastante bien Sacar el dedo Sacar el dedo, tío Para el Nomad Presumir Vale Está bastante bien, ¿eh? Me ha tocado cosas muy buenas Vamos a abrir Me quedan dos Vale Dos suministros Chavales Así que Palmada Para el Spectre Buena partida Esto creo que me ha salido ya, ¿no? Lo tengo Duplicado ya Así que Abrimos El último, chavales El último Suministro Y espero que me toque algo bueno Por favor Allá vamos Allá vamos Es que tenía que salir Un épico De verdad, tío Qué guau Pero con este arma También estoy jugando Como un loco Y Bueno, es una de mis preferidas La KN44 El Spectre Provocación Y tiro en la cabeza No, me ha tocado cosas muy buenas La verdad Bueno, son suministros raros Así que Tenía que salir algo bueno Y bueno Vamos a abrir Ahora sí que sí El último El número 11 Allá vamos Mierda Mierda Y algo bueno Golpe en el pecho Del Novart Buena partida Así que nada Esto fue todo Adquiridos recientemente El que quiero ver Es el Camuflaje Para la KNQ44 Y vais a verlo Vamos Es la hostia Y voy a ponerlo justo aquí Porque la tengo aquí El arma Vamos Es que me lo voy a poner Ahora mismo Es un Madre mía Es que me Me entra calores Tío De verdad Mira lo que guapo Está Y encima se mueve Es como un Tipo de cascada Que va hacia abajo El arma Y es bastante Madre mía Me lo pongo Pero ya vamos Súper rápido Pues esto fue todo No sé Adquiridos recientemente Que hay más duplicados Que hay más duplicados Vale Pues hemos Conseguido Iba a decir Iba a decir Madre mía Que me estoy ligando ya Y bueno Lo que quería decir Es que Tenemos 29 Y justo falta Un puntito Para abrir Y esto me da Bastante rabia Así que Bueno Lo dejamos aquí De momento Pero de todas formas Me ha tocado unas cosas Unas cosas Que es que yo flipo Tío Diamante Me ha tocado muchas cosas Y Pero El que más me ha gustado Es para El camuflaje De la KN44 Que es mejor Que todos los diamantes En serio Ese camuflaje Es la hostia Vamos Es la polla Es bastante guay Ese camuflaje Así que nada Lo voy a hacer aquí De momento Otra vez Un video De casi 10 minutos No sé por qué Mis videos Duran tanto Así que Bueno chicos Espero que os haya gustado Este video Si queréis Más 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 videos De abriendo suministros Me lo decís Con los comentarios Si queréis Así que nada chicos Recordad Apoyar con un Gran like Este video Y así que nada chicos Nos vemos en el próximo video Hasta otra Chao Estamos en el próximo video Gracias por ver el video.